Rocío Carrasco, 46 años, está distanciada de su familia desde hace años, tanto de sus tíos como de sus hermanos y hasta de sus propios hijos. Esta situación no hizo más que empeorar cuando apareció en dos docuseries contando todas las intimidades del clan y su propia versión de los hechos. En ese momento, José Fernando, 30 años, su hermano, se encontraba en una clínica de rehabilitación, por ende no pudo empaparse demasiado de todo lo que se decía sobre la familia, aunque su hermana, Gloria Camila, seguramente lo habrá puesto al tanto de lo que estaban sufriendo por el acoso mediático. Las fiestas navideñas son un buen momento para acercar posturas e intentar arreglar ciertas relaciones. El hijo de José Ortega Cano lo sabe muy bien y está haciendo lo propio con su familia. No descarta hablar con su hermana mayor, aunque sabe que esto se vuelve algo muy difícil después de los últimos años. Siempre se habló de que el responsable de que Rocío Carrasco no se acercara a su familia era Fidel Albiac. Su marido trabaja desde las sombras y la manipula. Esto es lo que dicen varios miembros de la familia como José Ortega Cano o Amador Moedano. Sobre ese tema, José Fernando ni siquiera se refirió. El hermano de Gloria Camila charló con los reporteros de Europa Press y aseguró que no tiene las puertas cerradas a Rocío Carrasco. No descartaría nunca acercarse a ella por el cariño que lo une. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a retomarlo. Yo siempre la he querido mucho. Más allá de eso, José Fernando entiende que una reconciliación con Rocío Carrasco depende mucho de ella. Al final su hermana es quien eligió alejarse de toda la familia y con el paso del tiempo esa brecha no hizo más que aumentar. Lo que pasa es que las cosas como van siendo cada vez, una persona creo que va eligiendo y va decidiendo en eso. Ojalá, no se sabe, pero bueno, mi puerta la tiene abierta.